Asambleístas del oficialismo y la oposición inspeccionarán hoy el penal de Palma Sola. Ellos buscan averiguar en qué situación viven los menores que continúan dentro del recinto. Henry Cabrera, diputado del Movimiento Socialismo, indica que la tarde de este martes una comisión de parlamentarios inspeccionará el penal de Palma Sola para elaborar un informe de la situación actual. Visitando con algunos abogados, abogadas, también vamos a invitar a nuestro defensor del pueblo y también pedimos a la fiscalía, a los jueces que puedan agilizar el tema de los juicios por parte de algunos reos o varios reos que se encuentran en la cárcel. Para el próximo lunes convocarán autoridades del penal de Palma Sola para que den un informe oral en la brigada parlamentaria. Necesitamos el informe por parte del regente del régimen penitenciario sobre la situación actual de la cárcel. También le estamos pidiendo al ministro de Gobierno que pueda existir una reunión de coordinación y si necesita una ley para que se pueda ampliar o construir una nueva cárcel con seguridad que la Asamblea Legislativa Provincial estará aprobando.